Vamos a seguir ayudando, cooperando con Estados Unidos, pero no subordinados. Lo otro, el manejo de las armas o el contrabando de armas. Ayer el presidente Biden emitió una resolución, un decreto para un mejor control en la venta de armas, algo que celebro y qué bueno que hizo, que llevó a cabo esta acción, porque ¿de dónde vienen las armas que utilizan los narcotraficantes en México? Pues de Estados Unidos, y allá las compran sin ningún control, es un gran negocio. Y también para Estados Unidos, porque no controlan, sobre todo, la venta de armas de alto poder. ¿Qué hacen con eso? El 80 por ciento de las armas que utilizan aquí las organizaciones criminales, las de alto poder, vienen de Estados Unidos y no hay control. Pueden comprar una ametralladora en un supermercado, en una armería. Entonces, es interesante el tema, qué bueno que se está ventilando, porque antes las autoridades mexicanas se quedaban calladas, no decían nada, al contrario, con Calderón se hizo ese acuerdo del operativo Rápido y Furioso para meter armas a México, supuestamente para detectar dónde estaban las bandas. Imagínense, si no lo sabía García Luna, dónde estaban las bandas, si de acuerdo a los testimonios convivía con ellos. Entonces, el operativo fue meter armas, supuestamente de contrabando, con sensores para que monitorearan esas armas y encontraran dónde estaban las bandas, ¿qué pasó?, pues les quitaron los sensores y las usaron para sus actividades ilícitas y con esas armas le quitaron la vida a mexicanos y a estadounidenses. Se hizo la investigación y de repente carpetazo allá en Estados Unidos. Y aquí lo mismo, negando, no se sabía cuándo fue un acuerdo entre gobiernos. Entonces, es interesante que todo esto lo conozca la gente, que además ya lo saben los mexicanos. Hace falta más información en Estados Unidos, por eso lo de Marcelo fue muy bueno, porque se manipulan mucho en Estados Unidos. Entonces, esto que estamos tratando se desconoce en Estados Unidos, pero ahora fíjense que la mañanera la ven muchísimos paisanos en Estados Unidos, millones. Y finalmente, señor presidente.